Hola, hoy día vamos a hacer desaparecer una moneda ¿Cómo? A ver, yo no creo que sea capaz Esta mantita es una mantita mágica Tapamos el vaso, lo ponemos encima de la moneda Y cuando contamos hasta tres, va a desaparecer A ver, uno, dos, tres ¡Guau! ¡Desapareció! Yo creo que la tenía ahí entre medio de las manos tuyas ¿Cómo? Que aparezca, que aparezca, que aparezca Ay, perdón, salud, está resfriada y te amaga Una, dos, tres ¡Como! ¡Guau! ¡Eres muy buena, maga! ¡Bravo! Ya, adiós Chao Qué buen truco de más que nada Chao Chao Chao